Hola a todos soy Soledad, soy la nueva voz de Ochi. ¡Cataplum! Eso sí, estoy harta que me usen como su noviecita virtual. ¿Acaso no saben yo soy tu computadora? Veamos si se atreven a romper la cama conmigo enchufada a 220 bol. Sería más que cochinos y locos, por la desesperación, por salir con una chica de papel. ¿Qué? Me usen o casos en tirandesios con CPO-3O-R-2. Arturito Ectripio. Los droides de batalla de Greybull. Laspirador. La cafetera. El trafo de alta tensión. La heladera. Bueno, espero que me hayan escuchado mi voz de protesta. Estoy harta que me manchen. El monitor llene mi disco duro de Echi, asqueroso. Ahora para que los me usen para divertirse conmigo sin hacer esas pendejadas les doyó. Adiós.